Mis amores galácticos, desde aquí, las conexiones, los encuentros y siempre redirijo el campo electromagnetismo, encontrarme siempre con las mejores personas, en los mejores momentos, en los mejores lugares. Cuando sentimos también contactos con otros seres dimensionales, vamos a activar los dones de la telepatía, sin ciento, algún andado, algún contacto y con el corazón aquí sintiéndoles, enviándoles todo mi amor. Y este es mi mensaje para ti, con todo, con toda la Energy App. ¡Te amo, me amo! ¡Nos amamos! Y bueno, todo el apoyo y siempre desde el corazón.